Cuando asumí la gobernación en el 2011, empecé a analizar los censos, los censos poblacionales. Los censos se hacen cada 10 años en la Argentina, en el 80, en el 90, en el 2000, 2010, 2020. Y uno observaba que la población de la provincia de San Luis crecía más de lo normal, más del promedio de la Argentina. Normalmente un promedio de la Argentina, de cada 10 años la población crece un 10%. Es decir, si había 50 millones argentinos, dentro de 10 años hay 55. Por ejemplo, un 1% por año, el promedio. San Luis, la provincia, esta hermosa provincia que tenemos, crecía más del promedio, un 20%, por lo menos. Llegando al 20%. O sea, venía, crecía más, venía gente a San Luis, venían a invertir, a vivir. Crecía el doble de lo que crecía la media nacional. Pero uno se desgranaba el crecimiento poblacional de cada departamento de la provincia. El departamento de San Martín decrecía la población. Al revés, los jóvenes del departamento se nos iban. A La Toma, a Juana Coslay, a Mercedes. Se nos van. No se nos iban. Ahora se nos van menos, pero se nos iban. Entonces, si uno empieza a analizar, por ejemplo, el censo del 90, 1990, hace 30 años. 90, 2000, 2010, 2020. En el 90, todo el departamento de San Martín, las localidades y la zona rural, había 6.000 habitantes. En el 90. En el 2000, 10 años después, se hizo el censo. La provincia de San Luis creció el doble del 90. En el departamento de San Martín había 5.000 habitantes. 1.000 menos. En el 2010, 10 años después, en el censo del 2010, había 4.700 habitantes. Y en el último censo del 2020, 2021, no bajó tanto, pero 4.600 habitantes. Sigue bajando. Entonces, en su momento, cuando asumí la gobernación, digo, hay que convoque a los dirigentes. Entonces, lástima que hoy muchos no están. Intendentes, legisladores, estaban en esa época también, de localidades del departamento de San Martín. Y les planteé, tenemos un problema, un departamento espectacularmente rico en recursos naturales, en turismo, potencialidad turística, minera, agropecuaria, y a eso le agregás, si le incorporamos una fábrica a la minería, una fábrica al agro, frigoríficos, etcétera, que podemos sumar, no podía ser que la población se fuera reduciendo. Es decir, que nuestros hijos y nuestros nietos se vayan porque no encuentran oportunidades aquí, en este departamento tan lindo. Entonces, diseñamos, esto hay que encarar dos temas, el agua y la energía. Embarranquemos por lo básico. No se puede desarrollar una zona, una comunidad sin agua y sin energía. Entonces, hicimos grandes obras de electrificación rural. Muchos de ustedes me lo recuerdan. Hoy nos cuesta un poco más hacerlo, pero también va a ser parte de nuestro plan de gobierno de la electrificación rural. Y agua. ¿Cómo llegar con el agua a cada rincón en donde quizás, por el suelo, macizo, rocoso, las perforaciones, no sé cómo se dice, no se llenan tan fácil, ¿no? Había que hacer acueducto, poner un caño, la toma de agua y caño. Y tomamos la decisión con los ingenieros, que explicaron recién, el diseño de un acueducto muy importante, el Acueducto San Martín, de 350 kilómetros de extensión, que irradiaba agua a 150.000 hectáreas. Departamento San Martín y algunos lugares vecinos de otros departamentos. Llegábamos a unos lugares vecinos. Y eso fue el plan. A valores de hoy, me decían acá, traducido a dólares, eran 30 millones de dólares la obra. Hoy, impensado hacer algo así. Por eso la tristeza del abandono posterior. Y todas estas rupturas y problemas que hoy tiene. Porque se abandonó. Entonces empezamos una obra muy importante de 350 kilómetros de acueductos para llegar agua para consumo humano y productivo a tantas poblaciones y tantas regiones. Y 150.000 hectáreas. ¿370 kilómetros? Ramal Norte, la mitad. Ramal Sur, la otra mitad. En kilómetros. Bueno, yo la verdad que me fui en el 2015 pensando que esto estaba bien encaminado. Llegué en el 2023 de vuelta. El mismo problema del asfaltante de agua que en el 2011. Pero si está el acueducto. No, pero está abandonado. ¿Cómo está abandonado? Una obra que costó mucho, que todos pagamos con los impuestos de toda la provincia para desarrollar el departamento de San Martín que se venía cayendo poblacionalmente. Abandonado. Sí, abandonado. Uno va, el amigo se conecta, el amigo de tal o cual se conecta, se rompe, que no pasó a la órbita de San Luis Agua, que es el organismo de aplicación que controla las conexiones, como tienen que ser, acorde. se abandonó. Porque lo había hecho el gobernador Poye. Por esa simple razón. Rodríguez Sá y todos los intendentes que hoy faltan están en esa línea. No querían que progresaran. Mirá qué fácil. Querían que dependiéramos de un plan. El 100%. Y nuestros hijos, que no quieren un plan, se van. Se van a laburar, a progresar. Y el que se resignaba, le tocó el plan. No estoy en contra del plan. Ojo, no estoy en contra. Estoy en contra de querer que siempre tengas el plan. Y seas sometido por el plan. Y te movilicen para las elecciones por el plan. ¿Cómo si hoy habilitamos un ramal en donde llega agua, a las aguadas, a Villa Praga, a San Martín, no están con nosotros a las lagunas sus intendentes. No quieren el agua. No quieren que progresen. Está clarito ahora. No hay otra. No hay otra. No querían que progresen, pero ¿saben qué? Van a progresar. Van a progresar. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Apenas entramos, como decía Guzmán y el ingeniero Comastri, agarramos el acueducto destruido de 350 kilómetros que se conectaban algunos amigotes del poder y otros lo veían pasar. No va más eso. No va más. No va más. Se va a hacer un uso correcto. Para el que necesita agua, va a tener agua. Y se va a conectar el que corresponde, que se conecte, no por amiguismo, sino porque la necesidad del agua, para uso humano, para uso productivo. Nos encontramos y vimos que estaba... ¿Cuántos conectados hay? Le pregunto a Guzmán. ¿Cuántos conectados al acueducto? Ninguno. ¿Cómo conectado? Ninguno. Legalmente, ninguno. Pero ¿y si hay algunas conexiones? Y bueno, se conecta, rompe, se conectan, qué sé yo. Amigo de tal, amigo de tal. No. Y encima está roto. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que empezar a repararlo. Arreglarlo. ¿Cómo vamos a ser cómplice de esa desidia, abandono, impidiendo que cada uno de ustedes, familias del departamento, puedan progresar, mejorar su calidad de vida? Entonces empezamos a repararlo. Hace ocho meses que estamos, y ya reparamos la mitad del acueducto. La mitad, todo el troncal norte. Y en forma ordenada, en forma ordenada, que no significa burocrática, ordenada, ordenada, vamos a ir haciendo las conexiones. ¿No? Yo le doy instrucciones a San Luis, San Luis Agua, que es la autoridad de aplicación del agua en la provincia, que formalicemos las conexiones en forma ordenada, y accesibles, ordenada. Y en estos próximos seis meses, vamos a reparar la otra parte del troncal sur. La otra mitad de los 150 kilómetros. Y como decía, dentro de seis meses, nos vamos a volver, nos vamos a juntar, y vamos a poner operativo todo el acueducto. Y otra va a ser la realidad del departamento. Entonces, no quería dejar pasar este momento, porque uno quiere marcar, porque este es el cambio que se produjo en San Luis. Este es el cambio. Que yo esté acá con ustedes, un sábado a la mañana, felices, compartiendo este momento. Y compartiendo un momento, digamos, versus la desidia y el abandono del gobierno anterior, que no quería que progresaran. Yo quiero que progresen. Que cada vecino, familia, pequeño, mediano, productor del departamento San Martín, tenga la oportunidad de crecer. Entonces, bueno, hoy estamos dando un paso muy importante. Hemos tenido que casi volver y invertir de vuelta en el acueducto. En este caso, reparándolo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el acueducto. Es nuestra fuente de agua para uso humano y para uso productivo. Entonces, yo le pido colaboración a todos los productores para que, bueno, y a San Luis Agua, que en eso seamos ágiles en las conexiones, pero estrictos en los requisitos. No hay más amiguismo en las conexiones del acueducto. Yo no le voy a preguntar de qué color políticos son cuando se quieren conectar el acueducto. ¿Necesitan agua? Tienen agua. Van a tener agua. Quería hacer esta reflexión y seguimos con la actividad porque hay mucho, hay mucho por hacer hoy, pero quiero decirle, eso es lo que cambió en San Luis. Una de las cosas que cambió. Trabajar por ustedes. No trabajar para los, para el interés personal, sino trabajar por el progreso de la sociedad. Bueno, gracias. Gracias.